Si volviera a nacer y pudiera elegir ser otra persona, sin duda elegiría ser la madre de mi madre. ¿Por qué? Pues le daría todos los besos que le faltaron cuando niña. Le leería todos los cuentos que nunca nadie le leyó. Cuando la arropa en la noche, le diría con todo mi amor cuánto la amo. Le enseñaría que la vida es bella entre los brazos de quien te ama. Le compraría una manzana de caramelo. Le cantaría canciones. Jugaríamos en el suelo. La peinaría cada mañana para ir al colegio. No tendría que trabajar tan pequeña. No tendría que llorar tanto. No crecería cosiendo su corazón con tanta tristeza. Y sería una niña muy feliz. Si pudiera ser otra persona, sería su madre. Sin dudarlo, un momento. Le enseñaría que el amor no es dolor. Y lo maravilloso que es despertar cada mañana a su lado. Porque si la amo tanto siendo su hija, como la María cuando al nacer la tuviera entre mis brazos. Te amo, madre. Gracias, gracias, gracias.